Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Obregón y hoy te voy a enseñar a hacer un movimiento para pole exótico. Ok, explico. Vamos a empezar poniéndonos de rodillas al lado del pole. Esta vez voy a colocar mi mano izquierda porque tengo el trabajo a la derecha, pero esta vez voy a colocar mi izquierda. Y mi pierna derecha, lo que voy a hacer es que voy a colocarla delante provocando una posición de cuarta. Y voy a traspasar mi peso a la pierna derecha. Con mi mano izquierda voy a hacer un twist y voy a tomar lo más alto que se pueda el pole. A continuación lo que voy a hacer es extender mi pierna izquierda, vean que ya me estoy tocando el piso. Y con mi codo derecho lo voy a colocar debajo de mi corva derecha. Y lo único que voy a hacer es extender. Coloco, coloco rodilla izquierda y voy. Muchas gracias.